Bueno, pero yo sí creo que sí ha habido un tema con los papeles, sí. Sí, mira, si me voy a sacar, si me voy a quitar la pena, güey. Pero dime quién no haría eso también. Claro, si es una solución, puedes buscarla de esa manera, ¿no? La otra sería que él se vaya para allá y el viento va acá. No, pues claro. Uy, quién va a infernizar esa semana es el peluchito. Pero él es un envidioso, que no fríe. Como él no puede ser feliz libremente y quiere fregar a los otros, ¿no? Hoy me da color eso, de verdad. Sí, porque no sabe hacer otra cosa más que criticar. Nunca se le ha visto a él haciendo un comentario positivo. O sea, no sé qué clase de conductor vive solamente saliendo veneno de su boca. Ya. Y llegaba el matrimonio allá, pruebas de hereda, 500 así, entrevistando, cámara. Ah, fue prensa bastante. ¿Qué?